muy buenas a todos chavales bienvenido un día más a harry potter y el prisionero de azkaban vale vamos a continuar por donde lo dejamos el último día que fue de la sala común de griffindor muy bien pues aquí estamos bien tome no parece que le pase nada raro la saeta de fuego me la devuelve en serio en serio y potter intente ganar de acuerdo has visto a ron pues no mira no pelos canela de gato vamos al campo de quidditch con el paseo y el aire fresco nos despejaremos un poco el campo de quidditch esto no se va a quedar así hermión let's go vamos a ver hostias hemos ganado bien hecho harry nunca había visto a marcona cal tan enfadada mal fue y se la ha cargado muy bien harry 10 galeones para mí voy a por penélope perdón estuviste genial harry le has pegado un buen susto a mal fue o sea que todos queréis celebrarlo pero creo que ya hemos tenido suficientes emociones por hoy a vuestro dormitorio por favor hey ron que pasa si es black con un cuchillo que aquí ahora ha rasgado las cortinas me despertó vamos por la profesora marcona cal no vayáis sin mí eso es donde duermen los profesores loco estoy encantado de que griffindor haya ganado pero esto es ridículo ron tuvo una pesadilla profesora no fue una pesadilla sirius black estaba junto a mí con un cuchillo profesora marcona cal cercado que me ha dicho que dejó entrar a un hombre a la torre de griffindor pero y la contraseña al parecer el hombre las tenía las leyó de un papel que tonto de remate escribió la contraseña le dejó tirada por ahí venga neville sal pa'lante venga tira pa'lante yo esto ya veo desde esta noche cercado gan está despedido volverá la dama gorda se reforzará la seguridad tened todo más cuidado y ahora a la cama bueno puedo dormir ya no estoy agotado pero no puedo dormir tengo demasiadas cosas en la cabeza qué noche tan bonita ahí está crocshank pero qué es eso que lo acompaña un perro negro bueno hay una nota de papel hay es una nota querido harry hemos perdido el juicio tienen que fijar la ejecución de back big hagrid no pueden hacer eso back big no es peligroso tengo que buscar a ron y a hermión bueno hagrid me envió una nota van a ejecutar a back big no no pueden hacer eso hay que ir a ver a hagrid después de cenar y darle nuestro apoyo después de cenar a veíos de puta vamos de noche ojito cuidado hay bichos diferentes de esa cara que tiene diferentes bichos dependiendo de no 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 oj 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 la música ¿Hay algo que se puede hacer, Hagrid? Dumbledore lo ha intentado, pero no tiene poder sobre la comisión. Seguro que Lucius Malfoy los ha amenazado. Estamos contigo, Hagrid. Puta rata. Es Scabers. Scabers, ¿qué haces aquí? Ya vienen. El Verdun, McNair y Fudge. Será mejor que os vayáis ya. Volveremos, Hagrid. ¿Qué ha sido eso? Parecía... Oh, no. Ya está. No me lo puedo creer. Han matado a Backbeak. ¿Cómo han podido matarlo? ¿Cómo han podido? Scabers, quieto. Au, me ha mordido. Miau. Hostia. Crocshank no, vuelve. Hostias. Esto era la polla. ¡Socorro! Muy bien. El perro negro tiene a Ron. Lo arrastra hacia el sauce boceador. ¿Y dónde está Crocshank? ¡Socorro! Vale. El perro ha metido a Ron bajo el sauce boceador. Si ha entrado, nosotros también. Vamos a ver. 156, ¿eh? Hostia puta que va a aplastar. Vale, a ver. Quiero probar una cosa. Sé que voy a gastar 20. Puedo levantar un pedazo de árbol del suelo. Uno de daño, evidentemente. Está bien hecho. Se lo imaginaba, ¿no? Pero bueno, había que probar. Vale. Ha fallado. Perfecto. 900, chaval. Vale. Nivel 28, nivel 27. Gorra de piel de dragón de vuelo de fuego chino. A ver. Vamos a ver. Esto bastará. Vamos a por Ron. Camino a la casa de los gritos. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos al lío. Madre mía, esta araña es fea sola. Vale. Incendio. Vale. Incendio. Vale. Vale. A ver. Fuera. está lleno de araña asquerosa el look, vale esqueletillo esqueleto encantado, cuidado con su habilidad para paralizar, vale incendio también vale corre perro perfecto, eh hijo puta, se ha quedado un toque tío vale ok flipendo, no? flipendo ok dacz me forgot about these ¡Suscríbete al canal! Vale Toma 180 y suba de nivel, es que se había quedado tieso de vida A ver, quita, quita, quita Paso de peleas con las arañas Vale Vale, otro... vale Ok Como os he dicho, bueno, salvo que estos sean distintos Esqueleto embrujado A ver... incendio, ¿no? Hermión se ha hecho bicarbonate, ¿vale? Hasta luego, amigo Vale, Hermión full vida Vale, lo único que quería... quiero revisarlo todo ¡Gracias! 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 Vale 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 Deberíamos separarnos Voy con mi querido Harry Poster Seguro que puedo cortar esas cuerdas con D-Field Vale Vale Que hay que pelear por huevo, ¿no? Colotillo Esperemos, a ver Ok Vale Vale Hermión ya ha llegado ¿Qué tal? ¿Nada? ¿Y tú? Nada, tampoco Se habrán ido por ese lado Vale Vale, a ver Vale Vale Sí Está bien Vale Salimos Ah, vale, joder, claro, joder, vale, si esto esta aqui es porque hay... hay que darle a la otra palanca ni un cofre he encontrado vale, no hay forma de pasarlo, si conseguimos ir a esa manivela podría alcanzar a Glacius vale, necesitamos, ok vale, vamos a bailar aquí no me lo puedo creer muy bien nice, perfecto esto ahora puede tirar Glacius esto se llama backtracking, señores no me lo puedo creer que me falta a mi aquí se da la palanquilla en palanquilla se va... ah, vale, por aquí correcto me cago en... hostia por que me ha bloqueado, por que me va a bloquear esto a mi? hay nada, afuera perfecto mira, uuuu a ver, yo debería pelear por este tipo de cosas vale perfecto pero a mi no es un tankarro, pero es que además mete, ah? Hermione en cuantoikum erte vale a estudiar vale incendio sube de nivel let's go suben los dos de nivel vale 80 sickles quiero probar el incendio nuevo a ver lo he matado ah bueno, nos ha quedado un toque el cabrón menos más, ha subido de nivel también perfecto vale vale, Hermión tira esto vale, voy a empezar a tirar otros hechizos para poder evolucionarlo a ver vale no, este no he quitado dos como era evidente que iba a ocurrir vale es que más adelante me puede hacer falta y no lo voy a tener y esta tía pues mete que flip vale 129 menos más al menos uno sube vale 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 empezamos vamos a ver que pesado vamos a ver bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver vale vale pues chavales ¿dónde estamos? creo que estamos en la casa de los gritos el edificio más embrujado del país probablemente un buen escondite para Black Ron debe estar por aquí hay que encontrarlo chavales gondolin olifant vamos a dejar el capítulo de hoy por aquí cuidado muchísimo ya queda muy poco hasta luego vamos a ver vamos a ver vamos a ver